Necesito a gente para partirme la madre ¿Quién se anima? Dadme la idea Dadme una idea Dadme una idea Nos partimos la madre ahora mismo No sé cómo funciona esto, no tengo ni puñetera idea Vamos para allá Primera partidita de hoy Showcase de Raku Bortia Eh... Hostia, no le he subido las habilidades Va a ser una mierda No pasa nada No le he subido las habilidades Se las tengo que subir ¡Ande vas! ¡Ande vas! El escudazo, tío No pasa nada, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Tío, se me había olvidado que tengo a Nozen en el campo, tío Me parto la puta polla, tío Eh... Reducimos ataque mágico Vale Viene Julito ¡Fuck! Vale Eh... ¡Mierda! Ya no hago nada Igual hay que equiparlo más defensivo No lo sé, tío Nada, ya no juego Vale ¿Cuántos ítems hacían falta Para subirlas a... Me rindo, vale Eh... Bien jugado, Golgo Me has partido la cara ¿Cuántos ítems hacían falta Para subir Todas las habilidades de un personaje? Tiento deciroslo yo Pero... Pero es lo que toca ¡Y se pone un mono ver... ¡Y se pone a Yami para hacerme counter! ¿Tú eres gilipollas o qué? La madre que lo parió Encima es más rápido que lag, tío Es que lag es muy lento, tío Un momento Madre de Dios la que me va a caer Que creo que hay que poner esto Y ahora llega Nozzle Y Nozzle por lo menos va a debuffar Que algo que me llevo Vale Vale Extended buff No sé qué Ah, con lag directamente Es que me va a quitar los counters El cabrón Es que me va a quitar los counters, tío Los counters los quita con la ult No lo sé Buen daño Tranquilo, tranquilo Ya llegará Es que encima voy a contracolor, tío De verdad La que me va a caer Me va a quitar los counters No es justo Se ha hecho un equipo contra mí No es justo No me parece bien Igualmente voy a cambiar esto No me gusta Nozzle, ¿vale? Noel azul Lotus Hay que probarlo Quiero probar también a Mars Por el tema de los taunts Buah, y encima ahora voy más lento Que el caballo del malo Eh... Hay que tirar esto Necesito el... Sí, tengo capturadora de Switch Pero igualmente lo de Inazuma Eleven No es jugar al juego Es verse la serie Que lo sepáis Me meto Total Defense Para intentar aguantar la hostia Es que no creo que aguante la hostia Pero lo tengo que intentar Elimina buffos De alguna forma Total aparte Él va más rápido ahora Mi fan ha llevado el equipamiento de Julius Y la ulti al 5 Bueno, eso puede influir Es que esta ulti... Esta ulti es dura, eh Es una barbaridad de daño Ahora evidentemente Pues se ha quedado bastante atrás Al final es el primer personaje del juego Que el hasta también era Dios Con el hasta te pasabas mucho contenido Y la mimosa también Bueno, la mimosa se puede seguir utilizando Aunque Más adelante cambiará las cosas Vale Pues vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y vamos a evitar Que Fana tire la ulti Lo necesitamos Si Fana tira la ulti Estamos jodidos Así que A tomar por culo los orbes Fuera de aquí Vale Vale Me has tuneado El pedazo de puto Basiquito Primero basiquito De la noche Y me has tuneado Al único Que no tenía que stunear No pasa nada Claro Ahora no puedo meter Combinado Para quitar barreras Porque no tengo Combinado Pero da igual En lo que hay Sigo con el astral Vamos así Va No pega Un cagao No pega No pega Una mierda Basiquito No pega Nada La virgen Ah claro Y me quita los counters Al lobby chicos Nada No creo que pueda Hacer funcionar esto Por lo menos Contra ese equipo Al final es el counter Directo Y más si está Yami Quitándome los counters Y todo O sea No tienes equipamiento Para los personajes Si te quitan Si por ejemplo A mi me quitan lag Que es ahora mismo El personaje Con mayor defensa Con mayor ataque Que tengo Con mejor equipamiento Si me quitan lag Mi equipamiento Se va a tomar por el culo Entonces eso es una putada Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver que tal Esa es la idea de la cuenta No si Lo que me tenéis que pasar Es la idea de la cuenta Y con eso nos pegamos Pero me sorprende Porque no estoy pegando Un cagao También es que dependo De los counters Hostia Eso si que ha pegado fuerte Es que claro La barrera que mete esta señora También es Jesús Y esta no la está metiendo Vamos a meter esto Con healer puede que sea interesante También Con healer puede que sea interesante Yo creo que vamos a meterle el taunt Al Julito Si yo creo que si Le vamos a meter el taunt Al Julito Vamos a ignorar bastante A A Blackasta Durante un rato A ver que hace Julito aquí Ultimate La tanqueamos Bien Regular Pero está bien Y me mete el taunt Pues no podemos ignorar A Blackasta Evidentemente Vale Y ahora es Incrementar la duración Del counter Porque ahora mismo Tengo counter Metemos electrocute Si le pegamos a todos Buffamos a Black Metemos más counters Y ahora La ultimate Debería meter un capón Gordo gordo No sé si lo va a hacer Pero debería hacerlo Ojo dragons Grande amigo Buen basiquito La ultimate Debería meter un capón Gordo Vamos a comprobarlo Buenas cace Me alegro de que ya estés bien Cara sonriente No pega nada Tío No pega nada No pega nada Si pues te convierto un árbol No puedo Que es lo que creéis Que está fallando ¿Por qué no pega tío? A ver No lo tengo Con las habilidades subidas Pero Me esperaba que pegase Un poquito más Tío ¿Sale a hacer el roll Con Lucky Yami? Evidentemente no Esperaos a Mario Leona Igual es por eso Mira un mono rojo Pero es que No sé yo esto No sé yo esto Cómo puede salir Pero es que Esa 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 señora Esa señora No está ni Ni con dupes ¿No? La Noel No la tienes Ni con dupes Pero que se está broma Tiene personajes SR Igual le ganas Tú lo que eres Es un sinvergüenza No quiero que tires La ulti Va Pochito Va Pochito Yo creo que a este Le puedo ganar A Dios le puedo ganar Parece ser Va un poco Pochito Y tira la ulti Yo habría tirado Yo habría tirado El escudo 100% Nada Nada Va Pochito Va Pochito No sé cuánto poder tiene Pero va Pochito Va Pochito Va Pochito No es lo mismo Que me he estado enfrentando Hasta ahora No lo es Es que Pego un Cristo Es que mi personaje Hasta ahora No pegaba Y ahora de repente Es Jesús Nada Nada No se puede Es imposible Nada Nada Esto no está saliendo bien Me están dejando ganar Gente Me están dejando ganar Oye No os metáis con nadie Están jugando No meterse con la gente Y ahora esto Debería meter un capón gordo Es un 40% Por cada contraatack Pero donde están Mis contraatacks Donde están Solo tengo dos Por qué Yo no entiendo nada Tío No pega una mierda Esto una mierda Aún me mata El blacasta Ya verás Ah no Mira No Dijo Eh Ah llega su turn No lo mata El electrocute No lo mata Pero que está pasando Ah que es inmortal Porque es rojo Claro Tiene que llegar Su turno Si o si Hostia Cuidado No está pochito Está muy pocho Está muy pocho Está pochito Está pochito Ese Ese Hasta Ese hasta estaba pochito No En realidad Prefiero que no funcione No funciona Menos mal Eh si que funciona Me cago en la puta No No quiero jugar 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 No quiero 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 La madre que me parió Me va a matar a base de quemados La madre que me parió Mira se fuja como refibe Vale vamos a meter los counters Metemos los counters Metemos los counters No, metemos los counters Metemos los counters Directamente, metemos counters Metemos counters Taunteamos aquí No, no, yo tengo mucho miedo ahora mismo, eh Ahora me voy a comer una ulti ¡Me stuneros! ¡50%! Tiene sentido haber dicho así Y me has tuneado los dos importantes, tío Me cago en la puta ¿Qué hace, fuja? ¡Míralo! Mejor subir a fuja de R para contener a los Lux No funciona, es mi caso Y claro, ahora no tengo counters Sí que la ulti no sirve de nada ¡Me quita los buffos todo el rato! ¡Mira los counters! ¡Mira los counters! ¡Mira los counters! Este me mata Este me mata Este me mata Sí, por qué ¡Fuck! ¡Yos! ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! ¡De no ser por ese stun ganaba! También es ese equipo, tío ¿Qué está pasando? Exactamente Todo está Todo lo han hecho Para estropearme a mí el día Y la partida Y todo Tú no quiero que hagas nada Bien hecho Así me gusta Estoy más taunteado que taunteadín Nada, me muero Me muero Me muero Si es que me estoy muriendo Me muero Me muero con las quemaduras La madre que me parió, tío ¡Que Luke es luz! ¡Que no! ¡Que lo has tuneado! ¡Que lo has tuneado! Tío, si estuneas Si estuneo yo también A su main personaje También gano la partida Pero no me he traído al stunner ¿Vale? Lags useless, amigo Es que no tenéis ni idea No tenéis ni idea ¡Rematch! Ese veto Cuidado con ese veto Jack Sparrow Que creo que está full dupes Está OR, sí Pero está full dupes Mucho cuidado Me está Me está humillando Tío Pero que está pasando Tío Pero que está pasando No sé que hacer aquí Creo que le voy a quitar La ulti a fuego león Ahora no me hace falta Quitársela a otro Vamos con counters Directamente Sí, sí Vamos con counters Beto me da igual Todo me da igual Quitasela a Reel Que estunea Como Reel Me vuelva a estunear A lag Desinstalo el juego Ahora no ha hecho Ni uno Ni un stun Mira que hostia Mira que hostia Mira, mira como pega Me falta mucho daño Me falta muchísimo daño Muchísimo daño La verdad es que es sorprendente Lo poco que pega No ha estado mal No ha estado mal el daño Os podéis callar Os podéis callar Me estáis enfadando Mira, 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 mira Mira, mira, mira Espectacular ¿Por qué no usaste la ulti? Porque Tirando esa skill Aumento la cantidad De turnos Que voy a tener Los counters Y eso es bastante interesante ¿Qué hora es el Dream Pointer? Aún no lo he probado Tengo que hablar con Dani Para ver si me ayuda Bueno, a ver No creo que tenga Mucho problema Le acabo de meter Un counter A un personaje muerto Acabo de hacerlo, ¿no? Bueno, fuja Es que no pega Una mierda Pero ¿por qué no pega nada? ¿Qué pasa? ¡Eso es uno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eso es uno ¿Qué pasa? Bonanza